Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal 12 trucos exclusivos para el Xiaomi 12 y para el Xiaomi 12 Pro Aquí tengo en mis manos el Xiaomi 12, este teléfono hermoso de Xiaomi Pero si tú tienes el Xiaomi 12 Pro, también funcionan en tu dispositivo Así que si quieres saber de qué se trata, no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Como ustedes pueden ver, aquí estoy con el Xiaomi 12 Este teléfono precioso de Xiaomi, súper ligero, súper compacto, pequeño Y que en la mano se siente súper premium Vamos rápidamente entonces con los trucos para este dispositivo No son los clásicos trucos, tips and tricks, configuraciones que teníamos en los demás dispositivos de Xiaomi Sino que estos si van para una gama alta, una gama premium como es este teléfono Y para eso vamos a ingresar aquí a pantalla Y vamos a ver qué configuración vamos a realizar en este teléfono Vamos a ir casi al último Aquí donde dice motor de imágenes AI o AI Y aquí vamos a activar estas opciones Vamos con el primero, la super resolución Y para qué sirve Esta característica va a dar mayor resolución a los videos Por ejemplo, si nos pasan un video por alguna red social, por Whatsapp O por Telegram mismo Y la calidad es de menos de 1080 Por ejemplo, 720, 480, 360 ¿Qué es lo que va a hacer esta característica? Le va a subir la calidad hasta 1080 Entonces podemos activar esta función Y todos los videos que tengamos en el dispositivo de baja calidad Lo va a subir hasta una calidad de 1080 Para poderlo ver más claramente al video sin perder resolución Muy bien, activado Y ahora vamos con la segunda Que es el motor de imagen por inteligencia artificial ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Al activar esta función Lo que vamos a hacer es poder ver las fotografías tomadas O las imágenes que tenemos en nuestra galería Solo en nuestra galería Con la mejor calidad posible Que el dispositivo nos soporte Ahí nosotros podemos ver una imagen Lo que va a hacer es solamente las imágenes de la galería Recuerde, de la galería Y que no han sido retocadas por otra aplicación Así que de esta manera vamos a poder ver nuestras imágenes En la mejor resolución Vamos aquí ahora a la mejora por inteligencia artificial En el HDR Lo que va a hacer esta función Es mejorar el rango dinámico de nuestros videos Como ustedes pueden ver aquí Las zonas oscuras que se ven así sin color Lo va a aclarar Y también les va a colorizar por inteligencia artificial Va a mejorar el HDR El rango dinámico de nuestros videos De una manera muy buena por inteligencia artificial Y vamos a poder ver zonas oscuras Que normalmente no se pueden ver el detalle Así que activado Y vamos con el último que dice MEMC ¿Para qué sirve esta función? Fer Zavala, dímelo Lo que va a hacer esta función es Agregar marcos adicionales Bueno, esto agregar marcos adicionales Es una mala traducción Marcos Lo que va a agregar es frames Va a agregar fotogramas al video Si nosotros tenemos un video grabado O editado a 24 fotogramas por segundo A 20 fotogramas por segundo Lo que va a hacer esta función es Agregar más fotogramas Para que el video se vea más fluido Y de esta manera Cuando tengamos videos con muy bajos fotogramas por segundo Lo que va a hacer esta función es Agregarlo más Para poder ver con una mejor fluidez Bastante interesante Estas funciones que tiene nuestro Xiaomi 12 Pero Aquí viene un gran pero Al activar esta función Escuchen bien Lo que va a subir también es El consumo de nuestra batería Así que activemos estas funciones Y comparemos Si realmente consume más batería De todas maneras Recuerden que este teléfono Tiene una carga rápida de 67 watts Y si tú tienes el Xiaomi 12 Pro Tienes una carga rápida de 120 watts Así que no vas a tener mucho problema Por ese lado Configúralo Actívalo Y cuéntame si es que realmente Te consume mucha batería Porque nosotros nos vamos rápidamente Al siguiente truco Y lo que vamos a hacer ahora Es activar los topes En la parte de atrás Del dispositivo Para que haga alguna función O abra alguna aplicación ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir A aquí a ajustes Luego vamos a ir A ajustes adicionales Y vamos a ir a esta opción Donde dice Accesos directos Por gestos Una vez que estamos aquí Vamos a ir a la última opción Que dice toque trasero Y de esta manera Habilitando el toque trasero Vamos a poder hacer alguna función O abrir alguna aplicación Personalmente no lo voy a activar Con el doble toque trasero ¿Por qué? Porque a veces sin querer Hacemos un doble tap En la parte de atrás del teléfono Y se puede abrir alguna aplicación O activar alguna función Lo que sí voy a hacer es Activar el triple toque trasero Ya que es bien raro Que hagamos de manera casual Triple toque Así que lo que yo voy a hacer Es activar la calculadora Con un triple toque trasero En el Xiaomi 12 Vamos a hacer la prueba A ver si funciona bien 1, 2, 3 Y abrió la calculadora Efectivamente Vamos 1, 2, 3 Uy Funciona bastante bien 1, 2, 3 Y abrió la calculadora Entonces está funcionando Perfectamente Esta función En el Xiaomi 12 ¿Sabías que tu Xiaomi 12 Tiene un lector De ritmo cardíaco? ¿Cómo es eso Fer Zavala? Así es Ya no necesitas un wearable Para que puedas medir Tu ritmo cardíaco Solamente con tu Xiaomi 12 Viene incluido El ritmo cardíaco ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vamos a ir aquí A configuraciones Y vamos a buscar La opción Que diga Funciones especiales Aquí abajo Ingresamos Y la última opción Que es lo que dice Ritmo cardíaco Entonces vamos a activar Este ritmo cardíaco Y aquí nos dice Que cubra el icono Con su dedo ¿Qué icono? Pues este de aquí El de la huella Y lo que vamos a hacer Es vamos a poner Nuestro dedo aquí En el lector de huella De esta manera Y vamos a esperar Que mida nuestro corazón Ahora yo hablando El latido del ritmo cardíaco También sube ligeramente Así que vamos a esperar Y aquí está el resultado Como ustedes pueden ver Me salió 94 Entonces aquí podemos Tener nosotros Una referencia De cómo está nuestro corazón De todas maneras Recuerden que este No es un dispositivo médico Así que no lo tomen Como un resultado final Si ustedes sienten Que su latido del corazón Está muy acelerado Tienen que visitar A su médico Siguiente truco Sabías que la serie 12 De Xiaomi Hace mucha gala De su sistema De Pro Focus Pero Xiaomi No lo tiene Activado Por defecto Así que tienes Que activarlo Por ti mismo Y cómo lo vas a activar Para eso Vamos a ir aquí A la cámara Y luego vamos a ir aquí A las tres líneas Y a ajustes Muy bien Estamos En ajustes Y ahora vamos a Deslizar hacia abajo Hasta donde dice Calidad alta Y debajo de calidad alta Nos va a aparecer Dos opciones Uno debería ser Enfoque del seguimiento Del movimiento Y la opción dos Debería ser Enfoque de seguimiento ocular Sin embargo Solamente tenemos La segunda opción ¿Qué pasó Xiaomi? ¿Es porque yo tengo El Xiaomi 12 Y no el Xiaomi 12 Pro? No, no es por eso chicos Si a ti te aparecen Las dos opciones Perfecto En este caso Me aparece una opción Pero quédate porque En el siguiente truco Vamos a encontrar La siguiente opción De esta manera Nosotros tenemos Que activar manualmente Esta opción Que dice Enfoque de seguimiento ocular Y luego ya saldríamos A la cámara Y solamente tendríamos Que hacer El enfoque Con un doble tap O con un solo tap Y ya Xiaomi Con su Pro Focus Haría el resto del trabajo Y mantendría enfocado Al ojo de la persona O animal Eso sería todo Fer Zavala Pero me dijiste Que vamos a encontrar El enfoque del seguimiento Del movimiento Así es Vamos a ir nuevamente A cámara Y esta vez Ya no vamos a entrar Aquí donde dice foto Sino donde dice video Muy bien Ingresamos a donde dice video Hacemos los mismos pasos Tres líneas Y ajustes Y aquí miren lo que dice Enfoque de seguimiento De movimiento Entonces esta segunda opción Del modo Pro Focus Está escondida Dentro de la configuración De video Lo activamos De esta manera Y luego solamente Nos quedaría Enfocar Al objeto O sujeto En movimiento Para que el dispositivo Lo mantenga Enfocado En todo momento Bastante sencillo Ahora tenemos Nuestro modo Pro Focus Activado En nuestro Xiaomi 12 ¿Cuántos trucos vamos? La verdad es que no recuerdo Pero se vienen buenos trucos Espérate un momento Que primero vamos A algo bastante sencillo Y es como mantener Nuestra multitarea En modo horizontal Ya que por defecto Nos viene En vertical ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso vamos A configuraciones Vamos aquí A donde dice Pantalla de inicio ¿Dónde dice Pantalla de inicio? Aquí Pantalla de inicio Y vamos a donde dice Aquí abajo Organizar elementos recientes Lo vamos a dar En horizontal Ya que por defecto Nos viene en vertical Si a ti te gusta Así en vertical Está bien Personalmente Me gusta en horizontal Y lo voy a dejar Así Perfecto Ahora si Lo tengo A mi gusto Lo que vamos a hacer Ahora es Hacer gala De la inteligencia artificial Y de su motor De inteligencia artificial De nuestro dispositivo El Xiaomi 12 ¿A qué te refieres Fersabala? Vamos a ir aquí A galería Ingresamos Y voy a ingresar Aquí a una imagen Uy por cierto Miren chicos Ustedes ya han visto La Mi Band 7 Se los he enviado A Telegram Con la fecha De lanzamiento Con la imagen Con el precio Si no están siguiendo El canal de Telegram Lo siento mucho Se están perdiendo Muchas novedades Pero vamos con el truco En sí Como ustedes pueden ver Aquí hay una imagen Mía De Fersabala Ahí con la guitarrita Y hay algo bastante Interesante Que puede hacer Nuestro Xiaomi 12 ¿Qué es lo que puede hacer? Vamos aquí A esta segunda opción Donde aparece un cuadernito Con un lápiz Este es el icono De editar Pues vamos a hacer Tab allí en editar Y vamos aquí A la opción de abajo Donde dice IA Que es inteligencia artificial Ingresamos en inteligencia artificial Y vamos a dar la opción De borrar Miren Esta opción es buenísima ¿Qué es lo que queremos borrar? Manualmente Líneas O personas Puede borrar líneas También Miren Aquí aparece como una línea Abajo Vamos a seleccionarla Y que es lo que hace Desapareció la línea Miren Como quedó Con la línea Sin la línea Y no parece que Haya estado Lo hace bastante bien E incluso acá Como última opción Aparece quitar personas Voy a activar esta función Detecta automáticamente La persona A pesar que esté de espalda A pesar que no se vea su rostro Lo detecta bastante bien Ahora lo que me queda hacer Es seleccionar la persona Y hacerle tap aquí en la X Y miren que es lo que pasa Se fue la persona Con persona Sin persona Con persona Sin persona La inteligencia artificial De este dispositivo Es buenísima Pero como yo quiero estar en la foto Así que le doy hacia atrás Y le doy en cancelar Yo quiero seguir en esa foto Pero tú puedes hacer Lo que bien deseas Y vamos con dos últimos trucos Uno bastante sencillo Y uno bastante interesante Vamos aquí a pantalla de inicio Y lo que vamos a hacer Es aquí donde dice Pantalla de inicio Nuevamente Activar el cajón De aplicaciones Ya que por defecto Nos aparece así Deslizando solamente Al costado Al lado derecho Nos aparecen todas Las aplicaciones Personalmente no me gusta Esa opción Y me gusta siempre Deslizar de abajo Hacia arriba Para tener el cajón De aplicaciones Ahí les dejo Como activarlo Bastante sencillo ¿Verdad? Solamente tienen que ir A esta opción Y decidir Si quieren en el modo clásico O con cajón de aplicaciones Por cierto Ya que estamos aquí Podemos desactivar El Google Discover Fersabala ¿Qué es el Google Discover? El Google Discover Es esta opción Que nos aparece En algunas noticias Si a ti no te gustan Pues te vas aquí Al Google Discover Y lo desactivas De esa manera Ya no te aparecerán Personalmente Si lo utilizo Ya que ahí me entero Algunas novedades Y algunas ideas Para poder hacer Siguientes videos Y por último El último truco Lo que vamos a hacer Es activar la carga inversa Que tiene nuestro Xiaomi 12 Y Xiaomi 12 Pro ¿De qué manera Podemos cargar Con el espaldar De nuestro dispositivo? ¿De qué manera? Es bastante sencillo Hay dos opciones La primera es Aquí en los toggles Estas opciones Se llaman toggles Deslizando así Hacia abajo Casi en la última opción Nos aparece Este icono Que dice Carga inalámbrica Inversa Como ustedes lo pueden ver Así que activando Esta opción Ya estaríamos Con la función De carga inalámbrica Inversa Pero si no quieres ir A todos los toggles Si quieres ver Todas las opciones De esta función Vamos aquí a ajustes Vamos a la opción Donde dice batería Ingresamos Vamos aquí a la parte superior También donde dice Batería nuevamente Y la primera opción Que nos aparece Es carga inalámbrica Reversible Y aquí podemos Nosotros configurarlo De una mejor manera Porque podemos poner Incluso Algún límite Por ejemplo Aquí podemos Activar la carga Y poner algún límite Por ejemplo De la batería Para no terminar Cargando al otro dispositivo Y que nuestro teléfono Termine en 0% Aquí podemos poner Un límite de carga Y esta función Nos ayudaría bastante Ahora solamente Nos queda Teniéndole activo Poner el dispositivo De carga inalámbrica Y listo En estos momentos No tengo a la mano Mis audífonos Pero así es como funciona Yo lo voy a desactivar Porque en estos momentos No estoy cargando Absolutamente nada Y eso ha sido todo Por hoy Y si te gustó este video No olvides Darle manito arriba Suscríbete Y sígueme en Instagram Porque ahí estoy publicando A diario Algunos stories Que estoy seguro Que te van a interesar muchísimo Y también no olvides De seguirme allí En Telegram Ya que allí Estoy publicando Algunas noticias Para que seas tú El primero Realmente el primero En enterarte De todas las novedades De la tecnología Y nos vemos la próxima Recuerda Yo soy Fersabala Bye bye